muy buenas todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a hablar sobre la próxima carta que van a traer a más rebeles mañana el este gron carta de coste 45 de poder al revelar se mueve una carta enemiga de aquí a otra ubicación no tiene por qué estar ya la carta descubierta también vale si han jugado en ese turno alguna cartita vale en estrategia potencial vamos a hablar como siempre de cartitas que tengan sinergia con este gron en mazos con este gron y la historia un poquito de este gron esto básicamente son cartas que hacen un efecto parecido que mueven básicamente cartitas este gron es una carta interesante se puede comparar fácilmente con los gustos del juggernaut de aero y de polaris cambiar los planes de tu oponente ha demostrado una y otra vez tener un gran efecto en marvel snap como juegas en dos carriles el uso efectivo de cartas como esta menudo puede significar la diferencia entre ganar y perder vale ya sabemos que el tema sobre todo el aero vale la polaris últimamente funciona muy bien por el tema de los mazos con galactus pero aero siempre ha funcionado muy bien y jugar más de es una carta que a mí me parece bastante bastante gracias al menos que puede dar alguna obligación una única una única carta muchas veces incluso con con él con la store desde esta encaja muy bien en la ranura de cuatro costos y tiene algunas diferencias útiles con los demás que podrían colocarlo muy por encima de ello sin embargo es potencialmente redundante debido a lo similar que puede ser el efecto a otras cartas en ciertas situaciones a diferencia del juggernaut no es necesario jugar esta carta en el mismo turno en el que se mueve las de ventajas por supuesto son que este gron sólo puede una carta esa carta es completamente aleatoria y se ha confirmado que pueden mover la carta jugada en ese turno vale no tenemos que ser una carta que ya lo el oponente haya jugado en turnos anteriores y después otras interacciones que pueden tener con el este gron puede ser el doctor doom sandman o odin odin por ejemplo podríamos yo lo que podríamos se podría hacer por aquí no lo han mostrado pero los din por ejemplo este gran turno 4 y donde metas el odin es lo que para ciertos mazos a lo mejor no te funcionaría bien por ejemplo con un mazo patriot que delante las ubicaciones al final no conseguiría mover esto es al final una una carta tecnológica vale no es una marca para una carta en la que tú vayas a construir en base a esa carta de este es el diferenciación clave y la razón por la que esta tarjeta tiene más flexibilidad también es la razón por la que es mucho más aleatorio y más difícil de usar de manera efectiva hay muchos enfrentamientos en los que este gron tendría medio o un tercio de posibilidades de golpear la carta que necesitas mover para poder ganar el carril también hay muchos enfrentamientos en las que una carta grande o clave está sola en un lugar y este gron puede alejarla antes de que se pueda mover lo que necesita one es un gran ejemplo otro buen ejemplo es que en el en el entorno actual sería mover al doctor doom del jugador del sandman antes de que lo diga en el turno 6 este gron al final funciona también bien con algunas cartas con con mazos de movimiento como puede ser la mails morales si una carta se movió en el último turno esta cuesta 1 por lo cual este no en turno 4 en turno 5 podrías jugar la morales por 1 bien en 4 o 5 este gron se ve afectado por zabu y ser acordaros que este gron es un coste 4 por lo cual entiendo yo que la gente que juegue con este gron llevará el mazo con zabu y bueno no tiene por qué pero le sacas obviamente más provecho y esta es una otra aplicación obvia es difícil imaginar que esta carta finalmente no encuentre su camino en las muchas paraciones de los mazos de ser a control como tarjeta tecnológica en estas listas puedes ver cómo puede crear caos y brindar utilidad a los cuales pueden ser muy valiosos no tiene por qué obviamente llevar un mazo con sabu con con este gron pero como hay tantas cartas de coste 4 que son muy buenas se puede hacer un mazo por ejemplo con será un será control con fabu y llevar ya por ejemplo al este gron llevar el el sans y llevar los costes 4 que son bastante buenos que puedes usar en el último turno para mover cartitas o para destruirla y de mover cualquier carta en turno 4 y abrir mal morales más otro coste 4 en turno 5 es otra forma de avanzar con este gron dado que este gron ahora podría permitir que varias cartas de control de movimientos encajas en el mazo las sinergias con miles morales podrán alcanzar una masa crítica y podríamos verlo caer en más mazo debido a la capacidad de activar constantemente su habilidad y con las cartas de control vale que es bueno con los mazos de control vale conclusión para la carta aquí le han dado un 6 de puntuación yo creo que hasta que no lo probemos no podremos decir pero sí posiblemente un 6 sea sea la nota para esta carta lo digo porque al final es una carta que te puede dar partidas por el por el simple hecho de que incluso último turno jugar este gron con una carta que tenga el oponente que tenga mucho poder pum se la muevas al otro lado pero también tienes que ir calculando un poquito si realmente le vas a sacar provecho a esta carta entiendo que es en debidas situaciones sí pero hay en otras que posiblemente tampoco te sirve de nada o para por ejemplo los mazos con cartas sin efecto que al final tienen todas las ubicaciones puede ser que sí que te funcionen en ciertas situaciones pero creo que tampoco va a ser muy bueno y el potencial de este gron es mucho mayor de lo que parece en la superficie pero sigue siendo un solo una tarjeta tecnológica que es poco probable que sea un núcleo para construir lo más emocionante la tarjeta es combinarla con otras tarjetas de control de movimientos con el juggernaut y polaris para activar a las más morales de manera más consistente posible en lo que deben hacer es meter cartas muy buenas para el tema de los movimientos al igual que hay cartas muy buenas para destruir descartes y demás el de los movimientos al final sólo tienes heimdal y heimdal es un activador tampoco que sea de las mejores cartas del juego ni de las mejores cartas de fuera de esto puede ser parte de la mayoría de los mazos control como una carta tecnológica elegida por eso es poco probable que sea un requisito más más nos van a enseñar aquí tres mazos la gran mayoría van a ser con cera aquí por ejemplo va a ser un mazo de control con cera y el dar hall junto con este gron porque son al final sanz y spider las más morales este gron y el rocket slide se puede servir muy bien pues eso para ir controlando un poco la mesita está sacando al final mucho poder y ya está y básicamente es un mazo bastante sencillo dice estas listas es una modificación de la lista de seracón que utiliza este gron como una de las piezas de control clave este gron tiene una ventaja sobre alguna de las otras cartas en este arquetipo ya que puede usarse de manera proactiva en la curva para confundir al oponente y cambiar significativamente el estado del juego el resto del mazo es el caparazón será control probado con múltiples cartas de tecnología la fuerte que queremos combinar en el turno 6 para ganar el juego porque al final del turno 6 tienes muchas cosas para poder controlar de la mesa puedes meterle el tour hall para sacarle bastante poder puedes jugar el sanz y para remover alguna carta entiendo yo que él esté que se hace la combinación de este gron también puedes hacer incluso último turno este gron sanz y o este gron con dar hall y básicamente es intentar llenarle y joderlo un poquito está bien el mazo yo es que la cosa es que como el dar hall aún no no lo tengo en los mazos esto de ir metiéndole cositas en el mazo y sacarle más provecho de momento no lo he podido probar pero no este podría ser una una opción otra opción sería con el con el profesor x este este ya me ha parecido un poquillo más un poco más loco desde este gron agrega otra buena herramienta de control de costes 4 por lo que otra dirección que podemos tomar es combinarla con tarjeta del paquete junk podemos jugarlo de manera proactiva para llenar carriles y también podemos usar a zau para reducir su coste a tres para turnos posteriores el paquete sentry profesor x se usa aquí como impulso de potencia porque puede permitir un turno 6 con sentry más este gron vale al final turno 5 te puedes asegurar una ubicación ya por ejemplo con el profesor y en turno 6 puedes usar al centre ya sabéis un 4 en 10 tiene mucho poder que te aplica al menos 10 este pero en principio ya con el profesor incluso podías no sacarle provecho a esto o sea podría sacarle provecho a la ubicación del profesor y después podría jugar el este gron para mover una de las cartas del oponente podría ser una opción me parece un poco más loca pero puede ser bastante ideal dice también puedes jugar al sentry con titanio y demon por 21 de poder en el turno 6 sólo recuerda en el carril derecho plantea perderlo con el vacío vale a intentar ir a por dos ubicaciones otro mazo pues controlero y el último que ya sería metiendo aero y magneto este ya sería el mazo de todos los movimientos aquí tenéis para mover el juggernaut tenéis a jeff tenés al night cloud efe de la isa de apolari la spider man que tengan interacciones con todos ellos el este gron para moverlo el aero para moverlos el magneto para moverlos es el mazo para moverlos a moverlos a todos tío y otra dirección del lo que vale la pena explorar consiste en usar las cartas de control de movimientos para quitar las cartas del oponente de los carriles que desean ganar con este gron ahora tenemos una curva llena de cartas de movimiento frustrante que pueden combinarse para controlar carriles mientras activas a la más morales esto permite usar a más morales más además del para usar dos millas de juego pensaba que había dicho aquí otra vez mal ya sabéis que esto está traducido del inglés esto te permite usar millas de juego para una energía constantemente y al mismo tiempo bloquear a tu ponente este me parece una maldita locura vale porque al final vas a estar también moviendo las cosas todas muy aleatoriamente entonces puede ser que sea muy divertido este mago e incluso yo estoy viendo que hay mucha gente que se está viendo a 10 yo no sé si ahora mismo pingar los que me parece muy caro visto que hay mucha gente esta semana más al menos tres o cuatro enfrentamientos me enfrentado ayer y veo que hay muchos streamer que se la han pillado en fin es un mazo de puro movimiento salvo el mister fantastic que lo tienes ahí para intentar sacar un poco más de provecho a las ubicaciones de los laterales el resto casi todos son para para ir moviendo mar este no viene con estas dos variantes es la verdad que las dos están bastante chulas esta me parece bastante 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 chula dice el mal y esta es la historia de del este gron vale yo ya me la he leído más un poco de gracia dice el doctor paisen este gron era un científico brillante hasta que un experimento con adn dinosaurio lo transformó en este gron una criatura reptil con sed de poder y odio por la humanidad y ahora va por el universo marvel como uno de los de sus villanos más singulares un híbrido mitad hombre mitad dinosaurio con el deseo insaciable de conquista que pasa con los científicos malvados del universo marvel vales como el como el lizard macho son todos científicos que al final se vuelven en manos tiene fuerza velocidad y agilidad y durabilidad sobrehumanas así como garras y dientes afiliados como navajas también tiene la habilidad única de controlar y comunicarse con los dinosaurios y los usa como sus leales secuaces para ayudarlo en sus nefastos planes ha pasado de científico a un híbrido entre humano y dinosaurio que controla dinosaurios para sus planes maléficos y la esa dominación de este gron lo ha convertido en un enemigo formidable para muchas héroes de marvel incluidos spider-man y the avengers sin embargo su formación científica también lo ha convertido en un objetivo para los villanos que codician su conocimiento cada vez es un científico mitad científico mitad dinosaurio que en coño no va a querer esos poderes incluidos locustos del alto evolucionador que es una carta que traerán próximamente a marvel snap y la organización de villanos i m probales está básicamente la nueva carta de razón te la vas a pillar no creo no creo si ya no me pillé el jeff el jeff por ejemplo me parece ya os digo lo estoy viendo que hay bastante gente que se le ha pillado ya de momento me voy a esperar un poquito también debe de verdad que es que tengo 3500 créditos 3500 tokens lo digo que también tengo unos 4.000 3500 créditos en fin que tengo unos 3500 tokens y no tengo para pillarme de momento estoy voy a seguir ahorrando la realidad de razón cuando llegue a 6.000 tokens ya se piensa a ver si me pilla alguna de serie 5 o de serie 4 pero bueno así que nada este básicamente sería la nueva carta que van a traer mañana a marvel snap y como os he ido comentando en otros vídeos voy a empezar a hacer más directos de marvel snap sé que no estoy subiendo últimamente mazos básicamente porque estoy intentando llegar a infinito con el mazo de galactus se me está haciendo un poco ahí voy subiendo voy bajando voy subiendo poco a poco a la gente no se lo juega mucho me estoy dando cuenta que desde que he llegado a nivel 85 la gente ya no se la juega tanto hay algún loco una una partida cada 15 o 20 hay algún loco que te hace el snap así a lo loco pero la gente no se la juega vale va ganando un cubito dos cubitos así entonces esta semana sé que como ya terminamos casi el mes voy a intentar darle mucha cañita a intentar subir y a partir de la semana que viene que ya es que ya en mayo nueva temporada pues ya me dará un poquito más de igual pero en los objetivos que tengo para al menos esta semana es intentar llegar a infinito así que nada no me enrollo mucho más espero que os haya gustado el vídeo como siempre dejaré toda esta información en la descripción del vídeo si os ha gustado el vídeo dándela y suscribiros al canal si no te suscritos y nos vemos en próximos vídeos de marvel snap hasta luego